A raíz de las obras de remodelación que emprenderá la presidencia de Pachuca en la calle de Guerrero, comerciantes y gobierno municipal establecieron acuerdos al respecto. Con el compromiso del presidente municipal, Eleazar García Sánchez, de que las obras de rehabilitación de la calle de Guerrero concluirán a más tardar a mediados del mes de noviembre, para no entorpecer las ventas del Buen Fin y de Navidad, comerciantes de ese sector dieron la bienvenida a los trabajos. Las acciones arrancarán el lunes 14 de julio en el tramo comprendido entre la calle Guzmán Mayer y Plaza Juárez y consistirán en ocultamiento de cableado, tendido de nuevas redes de drenaje y agua potable, asfalto hidráulico, nuevas banquetas y guarniciones. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Pachuca, Canaco, Juan Carlos Martínez, informó que en pláticas con autoridades se llegó a la conclusión de que era necesario adelantar los trabajos en esa calle, la más comercial del centro histórico, para que queden concluidos antes de las ventas grandes de fin de año. Con información de Dolores Michel e imágenes de Arnulfo Cruz, Parasíntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Sintesis Hidalgo.